Muy buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos desde la dirección académica en la facultad de posgrados de la Universidad Latinoamericana, les saludo y en el marco de nuestro joveno foro de investigadores que organiza nuestra casa de estudios, como parte de las actividades académicas de este foro, hoy estamos presentando el libro de cuentos, cuentos de derechos contados al oído, que es un material elaborado en el marco de nuestra maestría en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia y del curso de especialización que cuenta con la coordinación técnica de la Magíster Claudia Sanabria. Es una oferta académica de la Universidad Latinoamericana y contó con el apoyo también de CEDIA, Centro de Estudios sobre Derecho de la Infancia y la Adolescencia de la Universidad de Talca, Chile, en la persona del doctor Isaac Ravenel. Este material de cuentos, que aglutina un total de 12 cuentos, es un modelo, un ejemplo de experiencia de cómo la universidad se acerca a la comunidad y más que de extensión universitaria, es de responsabilidad social universitaria, ya que los autores de los 12 cuentos que integran esta obra son estudiantes y docentes del programa de especialización y de maestría en Derecho de Familia, Niñez y la Adolescencia, quienes dieron rienda suelta a su creatividad, a su ingenio y a su imaginación y elaboraron cuentos. Además, cada cuento cuenta con una reflexión final y una guía de trabajo, de tal forma a que quienes lean los cuentos puedan responder unas preguntas, hacer unas reflexiones con respecto a qué derecho o qué derechos de protección a la niñez y la adolescencia y secuestro en particular. Esta obra ha sido coordinada por la Magistra Claudia Zanabria y por el profesor Isaac Gravetat. Siendo así, me gustaría ceder el uso de la palabra a la profesora Claudia Zanabria, quien también hará referencia a la obra. Dejo de compartir pantalla un momento. Bien, esta es una obra realmente que surge en el marco de la maestría en Derecho de Familia, Niñez y Adolescencia y de la especialización, en donde los profesores somos autores y trabajaron altamente en torno a estas ideas y a la guía que pudimos proporcionar para poder llegar no solo a niños, niñez y adolescentes, sino a sus familias. Y qué mejor momento que esta etapa que nos tocó abrir, tan diferente, en donde tenemos más tiempo para pasar juntos. Y queremos que la reflexión sea en torno a los derechos de la infancia. En este cuento, en este libro, van a poder encontrar maravillosas historias contadas por turistas que van descubriendo a través de los personajes, de pasajes, todo lo que hace a los derechos de la infancia y así también ponemos en vigencia lo que la propia Convención de los Derechos de Niños nos pide, que es la discusión de esos derechos y el descubrir día a día las acciones concretas que podemos hacer de donde estamos para trabajar los derechos. Estamos convencidos de que la palabra cambia la realidad y por eso queremos hablar de derechos, de acciones positivas, de innovación, de acercarnos a la comunidad desde la academia. Les invitamos a que usen esta obra, a que utilicen, a que tengan como un material de trabajo docentes, profesionales de salud, familias. Pues sea real, un momento para ustedes, inspiradora, a fin de que los niños, niñas y adolescentes puedan tener un mejor presente. Ahí van a ver, los autores van a poder comprender también cuando lean este cuento cada uno de los derechos y su alcance. Así que la invitación está hecha, gracias por acompañarnos y por llegar junto con nosotros a más personas. Muchas gracias, profe Claudia. Ahora estamos exponiendo el libro, la obra, con los doce cuentos, los autores. Justamente está el profesor Isaac Ravellani y Clavia Zanabria como autores de un cuento, Ana García Pérez, Andrea Flores, Silvia Rodríguez, Nelia Mercado Barrios, Yasmín Patricia Cano, Clara Inés Páez González, Iris Marlene Páez González, Patricia Chamorro de Álvarez, Eugenia Elizabeth Campuzano, María Gabriela Páez Grance, Egidio Ramón Jara, Natalia Mercado Oliveira, Javiera Natalio García Talavera, María Concepción Celeste Rojas Martínez y María Los Milagros Rojas Aquino. Y posteriormente pueden ver cómo van los cuentos. Cada uno va acompañado de una ilustración. El texto del cuento y al final una guía de trabajo porque la idea es que esto los niños, las niñas puedan leer en sus casas, acompañar a sus padres, de sus docentes, de sus hermanos y que puedan responder las preguntas, reflexionar, jugar un poco con el cuento y dar libertad para seguir innovando y creando. Sobre todo aprovechando que entraban en una época de más tiempo con la familia, más tiempo en casa y siempre la escritura es un buen hábito. ¿Dónde puede encontrarse la obra? La obra es un material totalmente digital, ha sido presentado justamente virtualmente, es de acceso gratuito, totalmente libre a la difusión, y se halla en la página web de la UNIVE. Entonces el que quiera el material puede entrar al www.unive.edu.pi, luego ingresa al link de RSU y ahí nuevamente comparto pantalla para que puedan ver específicamente el link donde está el material en digital. y ustedes pueden descargar el PDF, ahí pueden ver, extensión.unive.edu.pi, luego en el link de Extensión Ciencias Jurídicas, ahí está el libro, dan clic a la noticia y pueden descargar el PDF completo. Entonces la idea es que esto esté al alcance de todo aquello que tiene el material, y además va a estar publicado desde la semana que viene en el portal de recursos educativos que tiene publicada la organización CEDÍA Paraguay, de una manera también de acercarnos más a la comunidad. Dichas estas palabras, vamos concluyendo este material que hicimos para difundir y presentar nuestro libro de cuentos de derechos juntados al oído. Muchas gracias, profe Claudia, y esperamos disfruten el material. Gracias, profe Claudia.